En el diccionario, junto a la definición de espectáculo, sale una foto del encuentro de hoy. Ahí estamos. Tocando balón ya, eh. Vamos a ir. Bien, piensa. Muy buenas noches desde Anfield. Nos hemos venido hasta Liverpool, la ciudad de los Beatles, para retransmitir este partido en vivo y en directo. Estoy tan despistado que casi me olvido de las presentaciones. Aunque ya no necesita presentación, hoy está conmigo DJ Mario y yo soy Miguel Ángel Román. Apasionante encuentro el de hoy. Yo estoy deseando ver en acción a los dos conjuntos. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Bien, ahí. Buen robo. Aquí, aquí. ¿Qué pasa? Abriendo el ataque anticipándose al balón. Atención al pase al hueco. Vale, no voy a poder cubrir aquí. Voy a cubrir a este. Fuera juego, ¿no? Perfecto. Y estaba en posición adelantada. Fuera de juego. Bien, ahí. Qué potente el robo. Ahora vamos a ir para atrás. Vamos juntando aquí a este. Bien, ahí. Aquí. Ahí. Vale. La buena va. Tiro. Está bien. Vale, bien. Agantamos aquí. Agantamos este pase, que es el más importante. Si le sale la jugada. Si le sale la jugada. No, es cosa. No, es cosa. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro espacio. Vale, a ver. Vale, bien. Ahí. Que me haga la ayuda. Y sigue y la puede liar. Y cambia de nuevo el sentido del juego. Esto es una ruleta. Ahí, buena. Hay que ir favoreciendo los huecos en el campo. Fútbol es un juego despacio. Vamos ahí. Ahí, bien. Buah. Yo ahí ya no he podido defender, ¿eh? Yo ahí ya no he podido defender. A ver si podemos tocar un poquito más de balón. Si era la hostia. Ha sido el primer gol del encuentro. Uno a cero en el marcador. Uy, qué mal. Ahí. Pum. Ahí. Va a salir bien. No sale bien. Si sale bien. Va, va, va. Sale bien, sale bien. Interrumpe el ataque cortando el pase decisivo. Oh, qué mal me salió. Perdón. Ah, qué penita. Puede pasarla y evitar líos. Vale. Se interpone en su camino para llevarse el balón. Vale. Acaba de encontrar una autopista en esa bata. No llego. No llego. Ah, no llegué. En esas jugadas no puedo cubrir tanto espacio en defensa. Bueno, cómo va la celebración esa, ¿eh? Hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Nos ponen otra vez el gol. En la repetición se ve como salen al contraataque como si no hubiera un mañana. Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol. Vale. Despeje. Y para el tiempo. Vale. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Estamos jugando bien igualmente. Vamos haciendo el nuestro. Hostia, una tabla volando, tío. What the fuck? What the fuck? Una tablilla volando ahí. No sé si lo visteis, pero bueno. Todo listo para la segunda parte. Que ruede el balón. Oh. Cristiano. Estaba haciendo ir a contra, bien. Ahí está, escaneando opciones a toda máquina. Balón peligroso tras el bloqueo. Joder. Vamos a hacer la cobertura. Para nada. Remata puerta. El ataque no ha terminado todavía. Vale, aquí. Aquí, aquí. Pásale. Puta madre que te parió. Buen robo de balón en campo propio. Vale. Oh, dios. Hice el desmarque bien. Buah. No hace mal pase, pero recupero. Continúa con el esférico. Entre en la zona de ataque. Oh. El pase matador, chaval. No quiere complicaciones. Vamos a volver para abajo. Y ya está. Hice el pase matador, pero no, no, no. Qué injusto. Qué injusto. Perdí balón, recuperé, y no he dado el pase de la muerte. Salió, fuá. Y meto en gol. Nada, salió todo el res, ni más. Han pillado por sorpresa al equipo rival. Y vaya forma de rematar, madre del amor hermoso. Debió pensar que estaba en las máquinas estas de feria que calculan la fuerza de las patadas. Porque si no, no me lo explico. Vale, vamos a intentar jugar un poco aquí. Sinceramente, no sé qué pretendía. Hostia, no me salió. Buena presión en campo contrario. Podrán armar una ocasión. No les dejan salir, entra con todo a por la bola. Buah. Aquí los goles están de oferta. Gol, 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 gol. Nada, no me meto un 4-0, pero bueno, poco más hay que hacerle. En mi opinión, la mayor parte del mérito del gol viene de cómo han presionado para hacerse con el control de la pelota. Nadie le encima mientras avanza por la banda. Buah. Joder. Que bien defiende la puta máquina así, eh. No. Dios. Qué mal rollito. No creo que sea fuera su intención. El balón se marcha afuera. No queda nada para el final. Diez minutos y se acabó. Va a tirar. Cuidado, que sigue avanzando. Buah, qué poco. Se merecía meter ese obús. Muy buen tiro. Madre, bien, mucha suerte. Buah. La ha interceptado. Corta ese centro. Ahora tenemos un cambio de juego. Ahora tenemos un cambio de juego. Nos acercamos ya al final del partido. Últimos dos minutos. Esa es una buena parada, eh. Bien, ahí me puso medio. El disparo y desbarata el peligro. Buah, buen partido, buen partido. Vamos muy bien, igualmente. En el equipo local que ha salido derrotado. La defensa no ha estado a la altura. No, antes le hizo todo lo que tenía que hacer. Así que, bueno, el partido. Bueno, 7,7. Está muy bien. Más pases, más intercepciones. Así que, perfecto. Más pases, más intercepciones.